juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer plural ha sido la celeste historia de mi corazón era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción miraba como el alba pura sonreía como una flor era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor yo era tímido como un niño ella naturalmente fue para mí mi amor hecho de armiño herodías y salomé juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer y más consoladora y más halagadora y expresiva la otra fue más sensitiva cual no pensé encontrar jamás pues a su continua ternura una pasión violenta unía en un peplo de gasa pura una vacante se envolvía en sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como un bebé y te mató triste y pequeño falto de luz falto de fe juventud divino tesoro te fuiste para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión que me roería loca con sus dientes el corazón poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad mientras serán abrazo y beso síntesis de la eternidad y de nuestra carne ligera imaginar siempre un edén sin pensar que la primavera y la carne acaban también juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer y las demás en tantos climas en tantas tierras siempre son sino pretextos de mis rimas fantasmas de mi corazón en vano busqué a la princesa estaba triste de esperar la vida es dura amarga y pesa ya no hay princesa que cantar vas a pesar del tiempo terco mi sed de amor no tiene fin con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer más es mía el alba de oro rubén darío el adiós y Gracias por ver el video